porque tengo el gusto de tener en la línea telefónica a una autora de grandes libros y que además pues la conocimos también a través de la televisión cuando estuve en ventaneando Adriana Esteba, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto poder conversar contigo. Bueno. Sí, Adriana, ¿me escuchas? Sí, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto conversar contigo. Igualmente, por supuesto. Cuéntame, cuéntame qué andas haciendo porque sé que lanzaste un nuevo libro y que has estado también dando conferencias, de hecho vienes a mi ciudad, a Ciudad Juárez, a dar un, tienes un evento, cuéntame de esta parte, ¿cómo surge estas, esta cuestión de las conferencias? ¿Cómo surge? Que perdón, es que se me cortó ahorita lo último que me preguntaste. Sí, te decía que cómo surge la cuestión de las conferencias, ¿cómo surge este proyecto para ti? Ay, pues tiene mucho tiempo, tiene yo creo que ya como 10 años en que yo empecé a trabajar con este tema y de darle como un enfoque muy diferente a lo que se conocía, a lo que yo misma había vivido, que era tocar al sobrepeso desde una parte totalmente negativa o desde una parte como de casi casi virus y enfermedad que hay que quitarse rápido. Y yo le empecé a dar como un enfoque mucho más de crecimiento, de desarrollo, de autooxervación y buscar como nuevas formas para pues voltearnos a ver y aprender a nutrirnos desde un lugar muchísimo más sano, que era pues con atención plena, con escuchar otra vez al cuerpo y bueno, pues ese caminito que en algún momento yo decidí que iba a ser mi vehículo de crecimiento en vez de mi trauma, pues ya llevo 10 años y a través de de esto pues he escrito ya tres libros, el tercero es el que hablas, que acabo de lanzar hace poquito. Y bueno, pues yo soy comunicóloga de formación, yo trabajé en televisión azteca, fui conductora, guionista, gerente de producción, vamos, todo lo que se hace en una televisora y entonces bueno, yo creo que mi alma comunicóloga pues me ha ayudado ahora a pasar este mensaje y lo hago así, a través de mis talleres, a través de conferencias, a través de mis libros, colaboraciones en medios y entonces es bien padre como se juntaron como estos dos enfoques que yo pensé que estaban bien peleados porque cuando salí de la televisión dije ay, no, esto no era lo mío, lo mío es el desarrollo humano y hoy encuentro que las dos pues van de la mano y son bastante amigas. ¿Por qué saliste en su momento de televisión azteca? ¿Tenías muchos años trabajando ahí? Oye, es que se me corta un poquito, ¿me vuelves a hacer la pregunta? Sí, claro, te preguntaba que por qué habías salido de televisión azteca, ¿cuál había sido la razón? Mira, trabajé 10 años allí y salí porque, bueno, tengo dos hijas y pues trabajar en televisión es como un amante muy celoso, que de pronto pues o atendía a un lado o al otro, a mí no me gusta como hacer las cosas a medias y elegí, elegí que mejor me dedicaba por completo a mis hijas que ha sido como la mejor decisión que pude haber tomado y fue por eso que dejé televisión azteca después de estar 10 años. Claro, muchos te conocemos y te vimos muchos años en Ventaneando, ¿no? ¿Qué tal fue esa experiencia? Sí. Ah, pues fue bien padre porque yo desde chiquita soñaba con estar en la tele y bueno, pues la vida me lleva, terminando la carrera, a poder entrar a trabajar, entré en producción, entré directamente a la producción de la señora Chapoy y la verdad es que entré, ahora sí que en literal, desde abajo, era secretaria del productor, yo he egresado de la Universidad de Anáhuac, pero bueno, me decían, tú entra y ya de ahí te vas moviendo y bueno, pues entré a trabajar directo con Sergio Pérez Grobas, que era el productor, y como a las dos semanas me dijeron que si quería el puesto de reportera, porque acaba de renunciar a una de las reporteras, eran cuatro reporteros, Guillermo Wilkins, Esteban Macías, Pilar Isla, y pues quedaba un puesto y me lo dieron a mí. Y entonces, bueno, pues ahora sí que hacer mis timinos, porque uno cree que sale de la universidad sabiendo todo y dominando el tema, y la verdad es que no, y que cuando llegas ahí ya te enfrentas a los medios, pues es más complejo de lo que pensábamos, y aparte a mí me tocó una época en la que pues Televisión Azteca estaba abriéndose camino apenas, donde llegábamos a cualquier lugar y la gente salía corriendo, donde nos negaban la entrada, este, donde ningún artista no quería dar entrevista, entonces, pues me tocó también pues abrir camino, a mí me tocó cubrir teatro, entonces bueno, pues desde empezar a recorrer pues toda la cartelera, a ver quién nos daba chance, y fue una experiencia padrísima, eso fue en medio del espectáculo, después yo renuncio para casarme, y luego regreso, y estoy en un par de programas, hasta que renuncio a la producción de Ventaniano, que era Carmen Armendariz, y todo, y Origel, y todo ese equipo, y pues saliendo de una junta llegaron y me dijeron, felicidades jefa, yo no sabía de qué me hablaban, y resulta que me acababan de nombrar gerente de producción, y yo lloraba y lloraba, porque decía, ¿cómo yo no voy a poder con ese puesto? y bueno, pues estuve ahí como seis años, y un buen día también la señora Chapoy me dijo, bueno, mañana vas a cuatro, entonces yo también lloraba y lloraba, porque pensé que tampoco iba a poder, y bueno, pues así fue mi aventura, miles de viajes, de diversión, la verdad que fue un trabajo súper divertido, el tiempo que yo estuve ahí, con mucho trabajo, porque, pues bueno, quienes están en los medios, pues saben que, que ahí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay este descaso, no hay fin de semana, no hay, ya me voy, no hay, ya estoy cansado, sino que es entregar, pues todo, y bueno, en el tiempo que pudo entregarlo todo, lo entregué, hasta que ya hubo una prioridad mucho más importante. Claro, tú que estuviste, tú que estuviste tantos, tantos tiempos en Ventaneando, ¿cuál crees que era la magia de ese programa? Justo ahorita platicaba hace unos minutos de que hoy se dijo que viene una nueva competencia en Televisa, ¿cuál crees que fue la magia de Ventaneando y sigue siendo? Hoy, pues mira, de entrada yo creo que fue el primero que se atrevió, como a decir cosas que no se decían, el, por, que la televisión, criticaron la televisión, está muy novia, esto, si me escuchas Adriana, si te escucho, si, es que se empezó a escuchar un poco mal, porque creo que, no sé si te moviste, si, es que, la verdad que voy en el coche, entonces, creo que, que se nos borra, pero bueno, lo que te decía es que, yo creo que fue un formato súper nuevo, muy atractivo, porque estábamos acostumbrados a, a, a tomar la información de una sola fuente, ¿no?, que era una sola televisora, donde se cuidaba mucho lo que se decía, y de pronto, bueno, aparece alguien irreverente, que se atreve a criticar, que se atreve, pues a hacer cosas muy diferentes, yo creo que liderados por una mujer que, que es, que es toda una institución, la verdad, Pati es sumamente inteligente, y aparte, es una mujer que no se mete en escándalos, que, este, que tiene muy buen colmillo, para saber por dónde está la nota, y yo creo que se dedicó a crear un muy buen equipo, y bueno, pues, pues ahí siguen, ¿no? Exactamente, y tú sigues, pero con algo, con una faceta padrísima, que a mí me encanta, que es, escribir, cuéntame, el proceso al momento de, de plasmar, de escribir, ¿cuánto tiempo te lleva la investigación, lo que quieres decir, cómo plasmarlo, ¿cuánto tiempo te lleva todo el proceso? Pues para un libro, mira, hasta, ha sido como diferente en cada uno, porque en el primero, en el momento en que yo, se me empezó a meter en la cabeza, que yo quería hacer un libro, muy parecido a los que yo había leído, y me habían servido, que eran mucha experiencia de vida, o sea, como que alguien, que hubiera pasado algo parecido a lo mío, me explicara cómo le hizo, más allá de que fuera, este, probado, que tuviera leyes, este, muy cultas o no, sino como una persona, que tal cual hubiera atravesado por ahí, yo, sabía que cuando escribiera un libro, iba a hacer lo mismo, y entonces, bueno, en el momento en que ya, decidí hacerlo, y que, pues luego, luego se me, presentó la oportunidad a través de la editorial, pues lo único que hice, fue como vaciar, toda la información que ya traías, ¿no? Yo nunca había escrito un libro, no sabía ni cómo se empezaba, y lo único que hice, fue pues, tenerme frente a la computadora, y vaciar, o sea, como vaciar, pues la información mía, y, pues, creo que este primer libro, me, me llevó como, pues a lo mejor, como tres meses, sí, y el segundo, ya fue como más cumplido, tardé un poquito más, porque, no estaba como en el mismo momento, ¿no? Estaba ya dando talleres, y no es fácil, ¿no? De pronto, este, me decían, bueno, a lo mejor el primero, porque nada más sacaste todo lo tuyo, pero, y los demás temas, ¿de dónde los vas a sacarlo? Y bueno, pues el segundo, se fueron juntando, yo creo que me he ido retirando mucho, de las historias que salen en mis talleres, y eso sí tardó yo creo como nueve meses, porque no le dediqué como así, tan, tanto estar nada más al libro, sino que hacía otras cosas, y cuando tenía tiempo y escribía el libro, y así, y en este último, que también fue bastante rápido, pues sí me aboqué muchísimo, en cuanto llegó el tema a mí, que fue toda una experiencia personal, pues me puse a investigar, pero no tanto investigar el tema en libros, ni nada, sino en vivencias, y me dediqué a juntar grupos de mujeres, que nos reuníamos todos los viernes, por lo mejor un mes o dos, y platicábamos el tema, y cada uno iba a contarnos su experiencia, y como rebotándola, y siendo muy curiosas, y entre nosotras mismas, como opinando, y abriéndonos de capa, y así fue como escribí este tercer libro, pues en este también quise, como pedir la opinión de expertas, entonces bueno, hice un par de psicoterapeutas corporales, me abrí, a ser yo como un poco alumna, en este libro, no tanto decir yo ya sé, sino yo también estaba aprendiendo como ustedes, y entre nosotros vamos a ver qué sale, y bueno, pues al final salió un libro muy llegador, muy de corazón a corazón, porque más que darte recetas, pues te pone muchas historias, y yo creo que cuando nos damos cuenta que no vivimos solas, o solos una situación, sino que hay más gente que lo está viviendo, pues yo creo que desde ahí ya empieza una pequeña sanación, una gran sanación. Por supuesto, me encantaría que invites a la gente de Ciudad Juárez, que no se pierdan este evento, si no me equivoco, es el próximo 8 de junio, y que los invites para que vayan. Pues bueno, estoy súper feliz, porque el 8 de junio voy a estar por allá, con mi conferencia comiéndome mis emociones, y pues va a ser un como conferencia de taller, ¿no? Porque es de dos horas, y mi intención es que más allá de que vayan y escuchen una plática, o algo así, que de veras se lleven como mucho trabajo, que también participen, de hecho va a haber una o dos dinámicas que vamos a hacer ahí, y que vale la pena, ¿no? Como abrirnos a algo más, a ir a darnos cuenta que no estamos solos, que no estamos solas, y que la nutrición no solo se trata de lo que me meto a la boca, sino de todo lo demás que me voy llenando, de todas mis historias, de todas mis carencias, de toda mi hambre emocional, de todos mis, pues los vínculos que hemos hecho a través de la comida, pues con familia, con, uff, con un chorro de historias, es fascinante, el tema es fascinante, yo no me canso de explorarlo, luego me dicen, danos una besa, y le digo, ¿cómo crees? Si el ser humano es demasiado complejo es fascinante, como para, sacarlo a una vez, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo hago, como cada vez que me preparo frente a un público, pues me, me dejo sorprender por lo que ese público me dice a mí, y juntos podemos descubrir, entonces, bueno, pues ahí está la invitación, los boletos los pueden conseguir en Don Boletón, me parece que es el, Sí, la boletera, a través de donde lo, bueno, tener es el 8 de junio, es el 9, sí, pues muy feliz. Perfecto, muchísimas gracias Adriana, ¿me escuchas? Porque creo que se volvió a mover la comunicación, ¿sí me escuchas? Yo sí te escucho, pero tú dime si me escuchaste a mí. Sí, ya lo último no te escuché, pero bueno, sí se supo que está en Don Boletón los boletos para la gente, te mando un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada, un beso enorme. No, al contrario, gracias a ti. Gracias Adriana.